Foné Bontos, una voz grita. Con mucha fe y devoción, escuchemos la voz de nuestros hermanos mayores los santos, que con sus vidas gritaron, y hoy siguen gritando el amor a Dios y a los hermanos en el desierto que a cada uno le tocó vivir. Bien, encomendémonos a su intercesión e imitemos sus virtudes, para que nos unamos a gritar con nuestras vidas junto a ellos. Chalón Beto. Paz y bien. 19 de julio, San Arsenio, el grande Anacoreta. Cuando el emperador Teodosio, el grande, buscaba un buen profesor para sus dos hijos, el Papa San Damaso le recomendó a Arsenio, un senador sumamente sabio y muy práctico, en sus consejos. Durante diez años, San Arsenio vivió en el palacio del emperador educando a sus dos hijos, Arcadio y Honorio. Estando un día orando en medio de una gran crisis espiritual, mientras le pedía a Dios que le iluminara lo que debía hacer para santificarse, oyó una voz que le decía, Apártate del trato con la gente, y vete a la soledad. Entonces dispuso irse al desierto a orar y a hacer penitencia con los monjes. Cuando llegó al monasterio del desierto, los monjes, sabiendo que había estado viviendo tanto tiempo como senador y como alto empleado del palacio imperial, dispusieron ponerle algunas pruebas para saber si en verdad era acto para esa vida de humillación y mortificación. Fue ahí donde San Arsenio se hizo muy conocido por todos por sus penitencias extraordinarias. Por muchos siglos han sido enormemente estimados los dichos o frases breves que San Arsenio acostumbraba a decir a la gente. Desde remotas tierras iban viajeros ansiosos de escuchar sus enseñanzas que eran cortas pero sumamente provechosas. Entre muchas de sus enseñanzas o frases que el santo pronunciaba están, Muchas veces he tenido que arrepentirme de haber hablado, pero nunca me he arrepentido de haber guardado silencio. O, siempre he sentido temor a presentarme al juicio de Dios porque soy un pecador. Su muerte fue alrededor del año 450. Gracias. 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 Gracias.